Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron Sin tus caderas sin movimiento mi ritmo y música va a parar Sin tus caderas mi melodía no vale nada Ay, 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 pa' la sierra Como dice el coro Muévete mami ahora, muévete, muévete Sabroso